Tengo una gata que si fumo y se arrebata no tira pa' que le de como piñata, ah. Se pone chuki, los tatuajes como duki, ya no pone en orbita y no desacata, ah. E-O, 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 E-O. Sí, hoy sí, dime tú que vamos así, ay sí, hoy sí, dime tú que vamos así, ay sí, hoy sí, dime tú que vamos así, ay sí, hoy sí, dime tú que vamos así, cuando se me sube el aire lo que lo quiero es meter. Ay, me la sube o me la baja, yo sé que a ella le gusta de la verde que arrebata, alguna nota alta me dice que ya va a toa, un poco una miquita pa' que yo me la comite y contigo, E-O, E-O, E-O. Cuando yo estoy en alta lo que me voy en tripeo y digo, E-O, 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 búscalo una buloba que andamos en base y digo, E-O, 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 cuando yo estoy en alta lo que me voy en tripeo, E-O, 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 búscalo una buloba que andamos en base. Hoy sí, ay sí, dime tú que vamos así, hoy sí, ay sí, dime tú que vamos así, hoy sí, ay sí, dime tú que vamos así, cuando se me sube el aire lo que lo quiero es meter. Hoy sí, ay sí, dime tú que vamos así, ay sí, hoy sí, dime tú que vamos así, ay sí, hoy sí, dime tú que vamos así, cuando se me sube el aire lo que lo quiero es meter. Siempre con los R-Pollas y son con los Paynex y L, en el izquierdo la sasa, en el derecho los papeles, a los foques te quieren prender encima de mi algoritmo. Las canas quedan puntas canas, pero no es lo mismo, ja, tírame el ritmo. Ven, súbete a bordo, ando con la avanzada, los chukis, el peje gordo, los cueros me ven y mojan, cuando tenés que compro un tordo, tú sabes que es lo que es que llegó el morbo. Las popis quieren polvo, las trolas quieren AX, uno tiene la pasta y no te hablo de los espaguetis. Si no me detuvieron, hay nada que a mí me detengan, ustedes no corren, hablamos cuando he grito, venga mamá huevo. Sí, hoy sí, dime tú que vamos así, ay sí, hoy sí, dime tú que vamos así, ay sí, hoy sí, dime tú que vamos así, cuando se me sube el aire lo que lo quiero es meter. Sí, ay sí, dime tú que vamos así, ay sí, hoy sí, dime tú que vamos así, ay sí, hoy sí, dime tú que vamos así, cuando se me sube el aire lo que lo quiero es meter.